¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar en sintonía de nuestro canal de noticias, ya lista para traerle el más reciente informe del tiempo. La buena noticia es que para aquellos que trabajan al aire libre, estamos viendo condiciones sensacionales, perfectas para que usted pueda salir a correr o disfrutar de estas condiciones. No se presentan lluvias actualmente, de hecho en nuestro panorama vemos condiciones secas, solamente estamos viendo un día soleado para nosotros. A partir del resto de la noche, esas temperaturas continuarán bajando hasta llegar a un promedio de los 51 grados para la ciudad de McAllen, 55 en la ciudad de Edinburgh y 54 para la ciudad de Rio Grande City. Eso sí, la posibilidad de neblina regresando hacia nuestro sector, ya que las temperaturas, el punto de rocío y también los vientos estarán permitiendo que esta neblina se pueda formar, pues son los tres ingredientes necesarios para que se pueda formar este fenómeno. Como puede observar, el punto de rocío es muy similar a las temperaturas mínimas que estaremos anticipando para esta noche. Así que si usted en este momento está sintiendo manos secas, su piel reseca o al igual que sus labios, eso también tiene mucho que ver con la humedad que se presenta en nuestro sector. Así que muy baja humedad en este momento y también lo que estamos anticipando es precisamente este próximo frente que está actualmente estacionado sobre nuestro estado de Texas. Este frente no estará causando posibilidades de precipitación, pero estará llegando durante la madrugada y por la mañana, lo cual estará causando un descenso de temperaturas, condiciones un poco más frescas para el día de mañana como máximas. Así que no estaremos en los 70, estaremos en los 60, altos 60, en algunas zonas podrían estar llegando en los bajos 70, pero por mayor parte un día fresco para el día de mañana, condiciones realmente agradables. Y de hecho también se estará prestando las condiciones del tiempo para tener un fin de semana sensacional. Mientras tanto, esos vientos durante el resto de esta noche muy, muy leves, pero note que empezamos a ver actividad a partir de eso de las 4 o 5 de la mañana. Y eso es debido a que la próxima banda frontal estará trayendo vientos activos para nuestro sector, fuertes vientos llegando con ráfagas de viento de hasta 22 millas por hora para la ciudad de McAllen, 12 ya a partir de las 8 de la mañana. Esos vientos tranquilizándose un poco más durante el resto del día. Mientras tanto, esa posibilidad de lluvia fuera de nuestra zona para el martes, miércoles y jueves, ese paraguas no necesario, condiciones estables, lo cual no es bueno para nuestro monitor de sequía porque ya se necesitan esas lluvias aquí en nuestro sector. Para la zona costera, en este momento estamos viendo condiciones estables, ningún tipo de advertencia, la siguiente marea baja estará ocurriendo a las 5.57 de la mañana con un oleaje en la zona costera de entre 3 a 5 pies de altura. El oleaje podría estar un poco agitado dependiendo en qué zona se ubica usted. Esas temperaturas mínimas en los 56 grados para esta noche, no guarde esa chamarra, neblina dispersa, un cielo mayormente despejado. Ya para mañana estaremos anticipando que de nuevo se presente un cielo soleado con temperaturas máximas en los 69 grados. Así que mañana condiciones frescas, de nuevo el miércoles al amanecer esas temperaturas frías en los 40, volveremos a estar amaneciendo con esas condiciones. Y ya para el jueves y el viernes temperaturas recuperándose a los 80 y volvemos a bajar a partir del sábado, pues otro frente estará llegando aquí a casita. Más adelante tendremos su pronóstico del modelo NAM donde nos está mostrando precisamente cuando estarán llegando estos próximos dos frentes fríos. Vamos con Rubén.